Somos ciudadanos libres, convencidos que todo es posible. Somos libres como el viento, como el águila que está en movimiento. Todos los que miramos de frente, somos ciudadanos valientes. Todos unidos por nuestra gente, somos una fuerza diferente. Todos atentos, llevo el momento, llevo la hora del movimiento. Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano.